¿Cómo andan a todos mis seguidores? Gracias por estar en mi canal 398 personas que me están siguiendo en mi canal ya me faltan dos van a llegar a los 400 me falta la palabra de Matías Morla y hago un desastre en internet si me llega a hablar Matías Morla si lo voy a buscar a Puerto Madero, como dijo Intruso si lo voy a buscar a Puerto Madero me da una entrevista exclusiva y hago destrozo en internet bueno, no le quería hablar de eso le quería hablar de gente que está al pedo todavía en este país y aparentemente gente que está al pedo y gente que está muy al pedo en la vida un grupito de gente que está al pedo en la vida no tuvieron nada que hacer como siempre en este país nunca hay nada que hacer en este país parece que hay gente que está al pedo en la vida y salió a romper las bolas otra vez a la línea 145 ajá siendo las casi las 3 y media pasadas 3 y media la línea 145 otra vez no funciona por un grupo de inadaptados se puede llamar que están bloqueando la salida allá en en Itatí otra vez jodiendo con la 145 dicen que es la agrupación Juan Manuel Palacio la Juan Manuel Palacio no es la agrupación de Dota dicen eso dicen que otra vez está jodiendo la agrupación de Dota está jodiendo otra vez en la 145 allá en Itatí yo me pregunto una cosa ¿nadie puede salir a joder a Dota también? no sé estamos aburridos en este país en este país nos aburrimos en este país es increíble otra vez nos sacaron la 145 encima que teníamos quilombo porque andaba como el orto el ramal de la 145 que iba por Olivera para colmo ahora tenemos a este quilombo que nos sacaron los 3 ramales falta de uno nos sacaron los 3 ramales ahora que terrible cheque este país no dejan vivir no viven y no dejan vivir a la gente la agrupación tanto en el pedo eso es lo que dice en internet que está inhabilitada la línea para que ande ay que gana de joder yo sé que se le debe el sueldo a los choferes yo sé que se le debe la deuda la famosa deuda de plaza o de mayo sata o de mayo plaza o de plaza mayo ¿entendés? pero me parece que estamos otra vez en la jodita ¿eh? de romper las pelotitas ¿eh? otra vez nos aburrimos ¿eh? bueno vamos a ver que pasa si se soluciona el fin de semana no se soluciona pero otra vez estamos con la jodita que la línea 145 no funciona ¿por qué? porque hay un grupo de inadaptados que no corresponde al grupo de Rosario Guaraní ni de Misión de Buenos Aires que tapan el bloqueo en la terminal de ahí Itatí Camino Negro no lo sé no lo sé en serio gente otra vez con la jodita otra vez la jodita de la 145 lo único que sé y importante es que tengo 398 personas y les tengo que agradecer a todos los que están en mi canal gracias 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 que es muy importante agradecer que nadie agradece así que les digo a todos gracias 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 por estar en mi canal esperemos que se solucione la 145 porque me parece que esto va a largo me parece que esto es todo esto me parece que es porque decían que en marzo salía la licitación de la línea otra vez porque pienso que la licitación no se va a hacer capaz que no se hace la licitación y si no se hace este grupo que está ahí en la puerta de la otra empresa como dicen como dicen aparentemente está enojado porque no hay licitación no lo sabemos gente gracias a todos los que están en mi canal chao